¿Que la sobreprotección provoque que un hijo sea homosexual? No, no tiene que ver, eso viene más de genes que de sobreprotección. No, eso es una preferencia y decisión de cada persona. No creo, yo pienso más bien que naces como con esas preferencias. No, eso yo creo que es algo más personal, que se nace o que se va desarrollando con el tiempo, no tiene que ver con la sobreprotección. Bueno, afortunadamente hay muchas personas que ya están como muy informadas o que como Sara, cuando menos, si tienen alguna duda la consultan y por qué no, la comparten hasta con sus papás. Porque Raúl, sí en pleno siglo XXI, pero vemos muchas personas a quienes la tecnología no se nos da mucho. La información sí, pero pues siempre, no sé, se pudiera pensar que lo que se está viviendo en familia es algo o anormal o raro o extraño que les pueda afectar, ¿no? Cuando realmente lo que más les afecta es el rechazo. Así es, y justo, Rocío, hoy en pleno siglo XXI, tenemos estas prácticas de violencia, estas prácticas de rechazo al mismo interior de la familia. Y algo que se nos olvida, que en casa se les olvida como papás, es que justo una manera de empoderar, de dar seguridad a los hijos es a través del amor, es a través de los buenos tratos, es a través de prácticas basadas en una sana convivencia, cosa que por lo que estamos viendo, Nora y yo, en este caso, no hay. Así es. Pues bueno, yo te veo todavía como angustiado, porque ¿qué te ha dicho tu mamá respecto a la situación que están viviendo? ¿En algún momento te ha dicho, oye, Sebastián, y si nos vamos a la casa? ¿O no? ¿Sí te lo ha dicho? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Pero te sientes apoyada por ella? Bueno, pues vamos a conocer a Leticia, por favor, la mamá de Sebastián y de Manuel. Adelante. Desde muy niño, sabía cómo era mi hijo Sebastián y decidí aceptarlo como era. Ricardo y Manuel no se han cansado de humillarlo, pero yo siempre lo he defendido. Me duele el trato que le han dado, aún siendo familia. Quiero que él tome las riendas de su vida y se aleje para que sea feliz. ¿Ya, Manila? ¿Cómo está? Lamentablemente triste, José. ¿Con esta situación? ¿Por qué quiere? Es que Ricardo y Manuel no aceptan a mi hijo tal como es. ¿Cómo quieres que lo aceptemos, Leticia? ¿Y tú siempre vas a agapar, siempre vas a acogotar? Él es así, desde chiquito fue así. ¿Por eso es como es? ¿Por tu culpa? ¿No es la culpa de mi mamá? ¿Se trabaja o no trabaja, Leticia? No, soy amada de casa. Depende de... Depende de... ¿Por qué eso es lo que debe hacer, estar en la casa? ¿Casada o soltera? ¿Haciendo comida? ¿Casada con la ayuda? ¿Casada, no en unión libre? No, estamos casados. ¿Casada legalmente? ¿Por bienes, mancomunados o separados? Sí, mancomunados, Ricardo y yo estamos casados. ¿Casa propia? Sí. ¿Cuántos años de matrimonio? Pues ya casi 30 años. Pues 30 años que la tienen que mantener si usted decide tomar un camino que no sea precisamente seguir al lado del señor Ricardo, ¿lo sabía? Digo, todas estas preguntas que le hice fue simplemente para saber si usted necesita nuestro apoyo legal, pues pasarle la información tal y cual al abogado y que el abogado se comunique con usted para que entonces puedan actuar legalmente, porque algo que no debemos permitir como seres humanos, llámese hombres, mujeres, como sea, es la violencia, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, ni física ni psicológica, porque se dice además que la física es fuerte, pero la psicológica deja estragos que, Dios mío, pueden traer graves consecuencias, ¿no, Nora? Sí, yo creo que se está viviendo una culpa de pude haberlo prevenido, pude haber hecho o mi esposa hizo cosas para que mi hijo fuera lo que es, cuando realmente no es. Hay una identidad de género y hay una orientación sexual, es decir, ¿quién soy y hacia quién me siento atraído? Y es algo que la identidad es a partir de los tres años. Claro. Que el niño se empiece a identificar qué soy, niño, niña o qué elijo ser. Y otro punto importante, en la vida venimos a cruzar materias. Cada quien se nos van a dificultar diferentes materias. Mientras que usted no apruebe y no acepte que tenemos que respetar a las personas quien decidan ser y a quien decidan amar, mientras que no entendamos eso, va a seguir presentándose esa situación constantemente en su vida, ya lo estamos viendo con Manuel. Así es. Raúl, así como se ha demostrado ya científicamente que aquellos hombres que se recordarán que de pronto habían caballeros, señores que culpaban a la mujer por tener hijos o hijas, ¿no? Cuando querían tener a fuerza uno de algún sexo. ¿Se ha demostrado científicamente si existe ya algún motivo por el cual podemos nacer con preferencias sexuales distintas o no? Después de la pausa, para no interrumpirte. Y obviamente, ¿qué hacer y qué decir cuando sabemos que tenemos que ser libres, tenemos que dar información a nuestras familias y simplemente no nos atrevemos por el qué dirán o por el rechazo que podemos tener de parte de los seres que amamos y que se supone que nos aman? Después de la pausa, les compartimos esta información a través de uno de los mejores sexólogos que tenemos, que es Raúl Bruno. Voy a la pausa y usted, ¿qué opina acerca de todo esto? Yo lo leo, ¿eh? No se vaya.